Este año ha sido un año particularmente duro en Sorex, hemos tenido que tomar decisiones muy duras y luego también en el campo docente me sorprende y me voy encontrando con muchos alumnos que a pesar de tener todos los mimbres para estar estupendamente están sufriendo muchísimo. Entonces eso me llevaba a plantear si nosotros ahora mismo estamos equipando en la educación que proporcionamos a nuestros jóvenes actualmente las herramientas necesarias para esa gestión del fracaso, para esa gestión emocional de la adversidad, para básicamente enfrentarse a los vaivénes y a los reveses que te va a dar la vida de una manera u otra. Para un estudiante de secundaria, para un estudiante de grado medio, de bachillerato, es fundamental ir adquiriendo ciertas competencias como pueden ser la autonomía, como puede ser la confianza en ti mismo, como puede ser lo que llamamos mentalidad de crecimiento, esas ganas de seguir avanzando y seguir creciendo. Y también, desde luego, la capacidad de ser resiliente, de enfrentarte a retos con éxito, sabiendo quién tú eres y teniendo las herramientas necesarias. Esto no solo aparece en la educación que te dan en tu casa, sino es importantísimo que aparezca también en la educación que te dan en la escuela, específicamente, como decía, para aquellos estudiantes que vienen de entornos más complejos, de mayor complejidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para mí es muy importante hacerlo mientras se enseña. No a ratos perdidos, no a ratos sueltos. Por dejar claro lo que quiero decir, no solo en tutorías o no solo en espacio con algunos profesores especializados. Para mí, la escuela tiene que ser capaz de, en el día a día, generar todo esto en los estudiantes. Si hay técnicas y estrategias para hacerlo, hay que saber cómo motivar a los estudiantes, hay que saber cómo dar un feedback formativo que no les pese, sino que les ayude a crecer. Hay que trabajar con los estudiantes en lo que llamamos metacognición, que entiendan cómo han aprendido las cosas, cuáles son aquellos factores que les ayudan a aprender y a mejorar en la escuela y cuáles se presentan como un impedimento. En resumidas cuentas, hay que trabajar con el profesorado para que sean capaces de tener las herramientas para desarrollar en sus estudiantes lo que llamamos mentalidades clave. Si eso es así, los niños y niñas tendrán muchísimas más herramientas para enfrentarse a los retos cotidianos, a los retos de la vida, de un modo seguro, de un modo asertivo, de un modo tranquilo, porque cuentan con las herramientas para hacerlo. Y eso se trasladará a la universidad y, posteriormente, se trasladará a la hora de tener un emprendimiento, una vida laboral y profesional de éxito.